Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Olivia Tegas, estamos aquí en Resident Evil 4 y continuando donde dejamos y... Os importa todo bastante poco en realidad, estáis como muy, muy, un momento, muy seguros de que todo va a salir bien Vale, vale, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, espera, 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 estáis como muy seguros de que todo va a salir bien Muy tranquilos, os veo, vale, pues nada, continuamos donde lo dejamos, Resident Evil 4 y... Vamos a volver a ver esta puerta porque nunca prendemos y hace falta lore Esto es completamente innecesario, no hace falta volver aquí El tío que antes te acaba de perder la vida ahora es como... Eh Tatatán Aquí tenía que estar Adawongo Eh, se puede abrir esto Anda Qué bien Una mujer de rojo, resulta extrañamente familiar Puede ser que el cuadro... Bueno, el cuadro no tenía Vale Bueno, vamos Guapo Me suena que aquí... Un genio El hombre, el hombre del baño Parece que usan retretes, supongo que al fin y al cabo son personas civilizadas Hombre, no sé yo Hasta qué punto Son... Es como... Bueno Algo de... Este hombre es inteligente Pero los otros no ¿Puedo hacer esto? Vale No pasa nada, ¿no? No se activa nadie Parece que la gente por aquí lleva una vida de lo más normal Incluso lee libros Bastante increíble ¿Es una pintura de un lago? ¿Podría estar por aquí en alguna parte? Sí, sí que está Podemos guardar Pi, piripi, pi, pi, pi... Esto se puede mover, ¿no? A la puerta Ah, no No Es porque está el... El cacharro este Un huevo Los huevos curan vida Por algún motivo Vale Bueno, ¿veis ese señor de ahí? Lleva una motosierra Así que... Uy, gente gritando En mi ventana Pup Wait for it Oh, vaya No han entrado directamente Wait for it Espera A ver Ya Vale, ya está El peligroso ya está Nosotros dan igual El único que te hace insta kill es ese Un rubí El rubí da bastante dinero Y puede ser Que hubiera un tesoro aquí Ah, no No hay ningún tesoro Simplemente Estos nidos tienen espinelas Creo Espinela Esta gente bota a Vox seguro Es una buena analogía En el videojuego De los botantes de Vox Está súper bien Había más nidos, ¿verdad? Sí Y munición Perdón Perdón Es increíble la cantidad de patadas Que puedes dar en este juego Si le das headshots Espera Ah Vaya Qué mal Es con la perca Va bien Oh, no No quería Oh, qué mal Ahora me comen el huevo Con el huevo bastará Creo yo Sí, con el huevo basta Todo bien Podría haber ido peor Podría haber ido peor Tengo que aprender a vocalizar Por favor Que luego en los videos No se me entiende Gracias Oh Has desatrancado la puerta Y volvemos al pueblo Donde de nuevo Hay un montón de gente Con ideas distintas A las mías Vaya hombre Pudo irme, ¿no? De aquí directamente No hace falta que haga esto Pero bueno Puma O sea, no la esperabais Eso está súper bien Si das una patada a uno Lo mandas con los otros Y luego le das Espera Que este es un Iluminado Este es uno de los iluminados Mira un huevo Eso es que la sueltan Las gallinas A ver, un momento Es que no se le ocurran mucho Si puedo farmear a esta gente Pues mejor Un montón de patadas Tío No recordaba tantas A ver Pac-Man Ven aquí Que a usted, señora Ala, ya está Uy, espérate Ala, lo sabía Sabía que daba este Ala Ahora sí, ¿no? Vale, ya está Ahora estamos bien Todos muertos Como debe ser Botantes de box Molaría un montón Adiós Me quitan un montón De vida Pero, o sea Es que no tengo mucha En realidad También es que no me he muerto Una sola vez De momento A ver si conseguimos Pasármelo A ver si consigo Conseguimos A ver si consigo Pasármelo sin morir Cosa que no creo que ocurra Voy a guardar Todas las veces Porque me va También igual O sea Es irrelevante Secreto Son espinelas Todo Espinelas no dan Mucho dinero Pero oye Dan algo Tiriririririririri Ajá 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 Un tocado Una espinela Nada y una espinela este juego creo que también tenía como lectura de la dificultad, entonces si se te da muy bien es más difícil más adelante y te dan como menos objetos y tal y bien, están jero tengo menos azules, recuerdo que tengo menos diez monos, tengo unos cuantos, ¿no? ¿sabes? vale el oro de bolsillo se vende el rubí se vende directamente también no me acuerdo si el rubí había que meterlo en algún lado por si acaso no lo tampoco me hace falta, sabemos ya, me sobra el dinero aquí van los ojos de gata o algo así ah, la máscara con huesas, con moscas, a lo mejor iba el rubí, no sé ahora lo miramos rifle, tmp, anzacota, culata tmp, esto, esto seguro cosas que vayamos a mantener ya hasta el final de la partida, seguro que las ponemos ya eh, yo creo que ya trucamos la tmp, eso seguro y no hay nada más muchas gracias gracias por su vida, señor vale eh, con espera, esto es combinar con la tmp, vale tiene culata entonces ahora es mejor no sé, no entiendo que sí simplemente mola más eh, vale me dan un golpe y me matan lo cual es un problema pero oye vale, aquí hay medallones azules de nuevo un tesoro ahí al final que sé cuál es no hay problema aquí está nuestro amigo eh, vale oh no ostras, cuáles eran los tres símbolos tú, qué asco no me acuerdo eso sí que va a haber que mirarlo no recuerdo cuáles eran los tres hay tres símbolos que hay que pulsar pero no recuerdo cuáles eran le daría pero no pero perdería una bala tontamente seis venid despacio por favor toma me dan no sé qué en la cuscucía llevar la vida así debería curarme con el huevo aunque fuera no encontré una sola serpiente qué raro la otra vez recordaba muchas más eh, vale aunque sea con el huevo bueno, vamos a ver si aguantamos así eran diez de estas vale eran las tumbas que tenían gemelos puede ser unos gemelos aquí vale, esa es la la V esta espera es la V esta la Z S rara esta y la otra es la espera dinamita en un cementerio las tiran muy bien además y la M Z S M parece eh un forastero vaya no se abre hay un orificio redondo quizá hay algo que caje en él y llamas a Hannigan para decirle necesito un orificio redondo nunca antes la habías necesitado vale no, no sabía ni descompuesto el zombie mientras hablaba con ella aquí hay un medallón más 10 ¿verdad? 9 me ha quedado 1 son difíciles de no ver la verdad es bastante triste en ese sentido pero bueno oye esto no se no se abre ¿no? no eso sí que la podrías forzar tampoco te vengas arriba vaya lo lamento los tres escudos de la familia son de los idénticos vale es la esta esta y esta estas tres vale entonces primero gira es que no me acuerdo como era primero gira cuatro luego tres luego tres luego tres luego tres luego cuatro y me he equivocado cuatro tres vaya las he encendido todas menos las que toca vale ahora cuatro 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 toma ojo de gato verde esto puede ser que se combine con a la jarra de cerveza y aquí había un medallón ¿no? ajá diez de quince ya el resto de medallones no hace falta romperlos los romperé porque me conozco y me da no sé qué dejarlos ahí pero bueno de hecho ahí no que ya no puedo porque ya es volver a la al pueblo ah bueno pero volveremos ¿qué digo? no se sabe no se había caído y va a estar munición para esto aquí había uno ¿no? aquí o ahí ahí abajo mira luego le damos aquí está muy lejos ajá ¿ves? ahí hay serpientes están huevos de gallina cláusula de la iglesia con respecto a los dos fugitivos la captura de Luis es nuestra mayor prioridad la del agente americano es la siguiente lo que Luis nos ha robado es mucho más importante que la chica si no recuperamos tener a la chica no nos serviría de nada debemos recuperarlo para llevar nuestro plan hasta el final si caéis en manos equivocadas el mundo se convertirá en un lugar muy distinto a lo que Lord sale a previo previsto bajo ningún concepto no nos permite que eso ocurra sin embargo no vamos a dejar libre a la chica para asegurar que la gente no llegue hasta ella he cerrado la puerta de la iglesia donde la hemos escondido quien quiera entrar a la iglesia tendrá que obtener primero el permiso de los áreas hay una llave al otro lado del lago pero está segura ahora que la amo ha despertado a la arquitectura del lago nadie puede cruzar sin morir el empeño uy que asco de combate además por la pena de la gente cobre nuestra sangre es solo cuestión de tiempo y se invierte a uno de nosotros cuando eso suceda no queda nadie para venir a por la chica no paran de decir la referencia de que estás infectado y tú no la entiendes bien hop 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 no vas a agarrar a nadie llego uh el último momento ¿das algo? no pues me voy uh este momento es gracioso está bastante bien resulta que los cuervos mueren si les tiras una una cerradora entonces a ver así y mueren todos y te dan un montón de dinero que tampoco es mucho te devuelven la cerradora obligatoriamente y ya está ya está esto es lo que quería enseñar gracias de este clasicazo de la pistela de la pistela espinela hay una puerta cerrada me pregunto que habrá ya digo es que todo el mundo ha subido gameplays de este juego no hay nada que yo pueda decir al respecto salvo que mola un montón no hay ningún tesor aquí ¿no? no está esto de aquí abajo y luego seguir todavía no me he quedado sin espacio curiosamente llegará ocurrirá en el momento hay momentos en los que te quedas sin espacio y en otros te quedas sin munición es una cosa maravillosa el balance de cómo ocurren ambas y todas a la vez hola eh, sí es verdad castigadora ahí no, espera no, hazlo bien te voy a vender la pistola voy a comprar la castigadora y a ponerle su lugar la castigadora era que las balas atravisan a los enemigos puede ser y ya está de momento no me vendes no me vendes nada que me interese no voy a trucar la castigadora ni nada de esto así que ya está esto mola hay más suficiente para comenzar una guerra a pequeña escala nadie le dice nada a este hombre porque ¿qué le van a decir? además Leon es que siempre está la clase porque Leon habla con todo el mundo pero nunca se ha cuestionado a este pavo Leon nunca se ha parado a decirle a al buhonero nada nunca le dice nada en todo el juego no le dirige una palabra simplemente pasa de avanza y hacia adelante en algún momento comen el huevo ahora seguramente mucho dinero te sobra si lo haces bien te sobra por todas partes el dinero oh la roca ¿verdad? ¡Ah! X más C toma ya X más C yo que sé que madre mía eso es lo que digo que la otra vez me tocó afortunadamente bueno he muerto la primera muerte vaya hombre no me puedo pasar el juego sin morir X más C es que es que figúrate ¿qué botón más X más C? ahora es que creo que cambia o sea no es el mismo entonces igual me puedo comer una mierda nada pasa nada X no cambia ese siempre es el mismo pero luego es o X más C o los doble clics o creo que hay otro ¿ves? ahora en los clics a los clics tengo preparados pero lo otro no a ver vale aquí donde hay un tesoro y ahí donde hay otro entonces ya al lado vale ok momento ya está esta ya a ver va a ir viniendo oh espera es verdad debe haber explotado aquella el problema es que como se me alejen como se me vayan por muchos lados me voy a acabar perdiendo o sea los voy a acabar perdiendo de vista uy no vale ahora si que me curo ahora si que me voy a tomar una una perca de estas hay hay un huevo marrón que bien pillo eso si ha muerto sigue ah yo voy a por el tesoro por cierto es mi prioridad que estaba más adelante de verdad oh me lo he saltado vaya aquí o estaba en un árbol ahí está ese es calla hombre pipa antigua una pipa un pescado es una serviente son huevos que siempre vienen bien claro en este juego en realidad muchas zonas puedes pasarlas corriendo y ya está nunca hace falta matarlos a todos es que no están juntos es que no están juntos están bastante separados en realidad no creo que vaya a llegar eso está bien oh que mal pues nada otra carpa ya me quedo sin pescado tío los monos armados fueron gratis hey tengo huevos ya los echaré de menos aunque dan enemigos seguro pues si no no cesaría la música pero ya es irrelevante vámonos podría haberme ido ya hace rato no me he ido porque soy cumplidor y hay que matar a esta gente pero podría haberme ido hace rato vale esto era un script ¿verdad? bueno script no es cinemática pero vale a todos efectos eran lo mismo ándale que en España dice ándale madre porque Capcom no se paró mucho ya podrían haber contratado españoles para doblarlo para traducirlo al menos pero ándale pesqueñines no gracias hay que hacer una cosa lo tengo que hacer porque me dan me dan un logro creo de Steam que no he pillado ahí estás me encantan estas casuchas que no tienen nada pero yo que sé amarilla aquí fue la primera aparición de las amarillas y la única creo que no salen en más sitios no me acuerdo no lo sé pero no me suenan de ningún otro juego desde luego en las otras estaban las azules la triple hierba era la azul y aquí están las amarillas vale voy a guardar porque hay que hacer una cosa para que me den un logro que es muy gracioso y no a la vez que es que vienes aquí y te pones así lo he desbloqueado no dispares al agua es bastante gracioso no te voy a decir que no ahora ya está es porque la gente se viene aquí y se pone a disparar para pillar los peces o no no lo sé que más está en fin este combate es un coñazo así que vamos a hacerlo no, en realidad da igual donde vaya vale da un poco de igual donde vayas en qué lago de España no tenemos un precioso bicho gigante oh no sé cómo esquivar esto tío te juro que no sé cómo o sea hay una forma de esquivar los x x hay una forma de esquivar las maderas esas pero yo no las sé pero recibo mucho daño bueno el combate este es un coñazo bastante horrible ya digo es que no sé cómo no, no es que me pueda mover no, no es que me pueda mover de a los lados me pilla ah no en fin eh pero así te he dado qué horror no sé cuántas hay que darle pero es bastante horrible ¿ya? ¿es el final? está bueno jope, es que no le puedo dar es súper errático es que apuntar no es fácil vale es que no puedo esquivarlo no puedes esquivar los maderos me parece muy injusto venga ya, hombre muérete madre mía por favor me mata uy, ahora me come ahora no llego vaya por Dios qué horror de combate oh, vale ok pues nada tengo que repetirlo oh, vale no sé cómo se gana porque hay maderas y él corre muy rápido la tercera vez que te pilla entiendo que si no voy así puedo girar, ¿no? o sea, si no apunto puedo girar entonces ahora puedo girar sí, sí que puedo bueno, pero aún así poco sentido le veo porque no le he dado ninguna jope, tío es que me da dos con diferencia al pro combate del juego así Gracias por ver el video. Ahí le dan la boca. Llevo un montón en la boca. Bueno, en la hitbox, ¿qué es la boca? Toma. Eh, ahí también te he dado. Está bien que te avisen. Oh, basta. Ahora, por favor. ¿Qué botón era para cortarlo? Que si no te voy a repetir el combate entero, eh. Esto está bien porque es una cuerda. O sea, en realidad. X. Ah, siempre es X. Vale. Vale, ya está. Se acabó. Qué asco de bicho. Ala. A casita. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Eh, fin del capítulo. Momento. Vale, ya está. Sí. Guardamos. He aumentado mi porcentaje de acierto. Lo cual está muy bien. Vamos a seguir un rato más, creo. No sé exactamente cuánto llevo, pero no mucho. Viene el momento cringe, ¿no? Sí. Alien. Esa cara. Esa cara pseudo inexpresiva. Viene entrante en el baño inquietante. ¿Quién entrante en el baño inquietante? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Honeygun, dime algo. Leon, ha sido seis horas desde nuestra última transmisión. Estaba empezando a sentir preocupada. ¿No te quieres decir soledad? Casi me muero. Ja, 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 ja. Sutiles, eh. Son sutiles. Son sutiles en la historia, eh. Carta anónima. Hay un objeto importante oculto en la cascada. Si consigues hacerte con él, podrás sacar a Ashley de la iglesia. Pero te advierto que el camino hacia la iglesia no será fácil. Han pasado allí a un ser que amara el gigante. Que los dioses te sean propicios. Respecto a lo que estás haciendo de tu cuerpo, si tuvieses mis manos, te daría perfectamente en esta masa de mi poder. Firmado Ada Wong. Bueno, entiendo que era Ada. No veo nada raro, hombre. Yo que sé. El armadito, ábrelo. Suelen tener cosas. Una granada. Oh. Y ahora espera, porque hay que volver a... Un momento. Que lo mire bien. Vale. Podemos ir al lago y hay que ir ahí. Vale. De ahí venimos. Y ahí por aquí hay que venir. Pero, si volvemos al lago, podemos ir ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale. No hay que hacerlo, pero... Sabes. Ahora que el bicho está muerto, sí que puedes matar a los peces. Es que es difícil de pillar, eh. No te creas tú. Lo puedes pillar al vuelo, pero... Ahí no me acabe, ¿verdad? No me va a pasar nada. Se mueve con este. Vale. Me va a faltar un espacio, voy a tener que dejar un huevo. Va, ya está. O sí. Hemos vuelto a los tiempos en los que había que colocarlo todo bien. Para que cupiese. Oh, pues entonces me sobran tres huevos. No sé qué cura más entonces, eh. Si tres huevos, una perca. Ah, no. Puedo ponerme dos, es verdad. Esto puede ir aquí. Y esto puede ir aquí. Las balas del rifle podría tirarlas, la verdad. No las voy a usar hasta mucho más adelante. Eh... No, no lo descartes. Me lo voy a comer. Nada. Ah, lo puedes equipar, es verdad. Puedes lanzar huevos. No tiene ningún uso, ¿verdad? No hace ni daño ni nada. No me acuerdo. ¿No había un turbo de parar la lancha? Pues solo mi imaginación ya. Se ve la pared al fondo. De la... De la trasta esta. Tirori. Tirori. Perdona, voy a robarte un objeto que tienes aquí. Que como parece ser que no lo vigilas. Pues yo lo robo y ya está. En el sentido de este juego es bastante absurdo. Tienen unas cosas que son muy tontas. En el sentido de que Resident Evil hasta ahora había sido así como zombies, vale. Pero realistas, de pronto. Este es el cambio. Vamos a hacer una cosa, pero a lo mejor es un poco más tonta de lo que pretendíamos. Gema verde. Que se va en la máscara con moscas, creo. Y puedes bajar aquí. Con nuestro amigo el buhonero. Hola. Ah, vale. Te puedo vender ya... Espinela. El rubí. El rubí hemos dicho que no, por si acaso. La prima entró así. Braceleto de la hiperla, sí. Este no. Este no. Este no. Comprar. No tienes nada nuevo. Y trucar. Pone que sí. Pero la TMP no puedes. Así que no me interesa. Si no puedo trucar, la TMP no me interesa. Gracias. ¿Puedo coger algo aquí? Vale, ese rifle. Oh, bien. No puedo. No hacen falta vales de rifle. Es que no hacen falta. Ah, si llevará las balas. Si llevará el rifle podría llevar menos... Menos balas aún. Fíjate. Ah, por cierto. La gema esta se combina con la máscara. Está en la roca. A ver. Este va aquí. Y este no va en ningún lado. Creo, vamos. Me suena que no. Vale, hacia abajo. Puedes pescar con los arpones, sí. Nada te lo impide. Salvo que es un horror. Que en mi... Para mí es un impedimento bastante... Válido. Ahora llueve, por cierto. Pues si no se había dado cuenta. Lluvia que es como... Una capa muy finita de... Oh, Dios, no. No te puse a acercar. Ah. Jope. Me van a matar. Me mía la vida, tú. La vida. Vale. Ya, los huevos no curan mucho. Por no decir nada. Pero oye. ¿Cuánto miramos? ¿Cuánto miramos? No he mirado cuánto miramos de la relación. Entiendo que para cuando lleguemos a la iglesia una hora. Vale. Un momento. Lo vamos a hacer ya. Bien. El problema es eso. Que todos los ganados... Tienen la posibilidad de convertirse en... En cabezal. Lo bueno es que realmente a los ganados esos les puedes... O sea, con una... Con una granada de luz les rompes la cabeza esa. Pero claro. Eso implica que las ganadas de luz... Habrá que ver cuando se usan. Porque no hay tantas. Ganadas de luz. Las cegadoras. Vaya. Se ha entendido, ¿no? Como siempre, ¿qué hago hablando de este juego? Si todo el mundo conoce este juego. Las mecánicas. Y si alguien lo está viendo y no lo sabe. Porque es muy raro. Que me esté viendo a mí. Ahora. Ya me he hecho un poco al control. Pero me sigue pareciendo tan ortopédico. Que madre mía. Un momento. No hay ningún tesoro aquí, ¿no? ¡Panda! Sí que hay. Bueno, luego lo miraremos. Era ahí arriba, ¿no? Pues sí, es ese barril. Madre mía, ingeniería española. 10 de 10. Maestros de la mecánica de fluidos. Graduados en la UPV. Bueno, la universidad por ahí tenga... De Andalucía, ¿no? Esto es Andalucía. Habíamos dicho. Oh, no. Mucha gente. Oh, vienen también por aquí. Pensaba que se volvían por aquí. Espera. ¡Aaah! ¡Aaah! No era mi idea. Que ocurriera eso. No apareció ninguno de estos chungos. ¡Anda! ¡Toma! Ha ido bien. Solo me han dado dos golpes. Ah, mira. Ahí está el tesoro. Pensaba que era ahí arriba, pero no. Es este. Y ahora el verde. Anillo de ámbar. El ámbar no es tan valioso. En realidad. De hecho, el ámbar es bastante poco valioso. Resina, al fin y al cabo. El cálice ese no es valioso. Insignia redonda. Para la iglesia. Y ole. ¡Eeeh! Vale. Lo que tú digas. Me ha tocado un huevo. ¿Los huevos morenos curan más que los blancos? ¿Es algún tipo de... De lore de huevos que me estoy perdiendo? ¡Ostras! El cuchillazo que se ha llevado el murciélago. ¡Ajá! ¿Cuánto llevamos? Voy a mirarlo. Un momento. Oh, he tardado un montón en mirarlo, pero... 51 minutos. Me quedan 10. Me queda... Perfecto. Me queda justo para el combate... ¿Qué viene ahora? Justo, justo, justo. Precioso. Ah. Espera. Creo que ha explotado el ordenador. ¿Puedo? Gracias. Si me permites... Ah, gracias. Es que tengo que tabular y tabular este juego es el horror. Bueno, lo de siempre. No tienes nada para mí, ¿no? Puedo vender estas cosas, pero... Ah, jejeje. Ah. Jejeje. Gracias. Ah. Vamos a... Acabar con esto. Llevo la culata, ¿no? Sí. Let's finish this. Pues mira, me va a ir justo para llegar hasta Ashley. Lo cual va muy bien, la verdad. No tendría por qué tocarme este bicho. No bastaba con abrir la puerta y ya está. O sea, tenéis que sacarlo. Creo que él solo se encarga de Leon. El lore de este tío me imagino que fue un tío. Simplemente se convirtió en humano y ya está. Se convirtió en eso por la plaga. ¡Mierda! Bueno, un boss fácil. ¡Uh! Boss fácil si no recargas. Es como dar souls. ¡Uh! Si. Ah, claro. El momento perro. Uh, que humedad Vamos Uy, ¿en serio? Uy, me ha matado, me ha hecho el combo Ay, yo sigo vivo Eh, vale Mío, voy a hierba roja Eran tres solo Adiós Adiós El gigante En inglés también malo Porque se dice también El gigante ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha abierto estas puertas? Automáticamente cuando ha muerto el gigante Nunca lo sabremos 15.000 pesetas Qué ridículo 15.000 pesetas ¡Eh, amarilla! Estas son las buenas Uh, vale Bueno, adiós Ya me perdonas Ni no, ni no Ni 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 Todo esto está cogido Vale Pues vamos a la iglesia, aunque sea A terminar Terminar allí En el final Aunque sea un poco más largo Terminamos allí Y todos Y todos contentos Ah, mira Me quedó uno Toma ¿Dónde están los que me quedan? En el pueblo, ¿no? Sí Oh, no Nunca jamás Nunca jamás los conseguiré Mmm, eh Alguien ha repuesto las cajas Afortunadamente Alguien se ha molestado En volver a meter pesetas aquí ¿Qué haría yo sin las pesetas? Se me hace raro pensar Que yo viví la peseta Teniendo en cuenta que No, bueno, claro No lo recuerdo Perdón Debe decir que bien Las balas que atraviesan Ha hecho bastantes combos Interesantes Con las balas que atraviesan Había un momento En el que les estaba Stuneando a los tres Solo tienes una llave, León Por favor No hagas el El mejor drama Aquí no hay tesoros Ni nada, ¿no? No Está todo cocheguido Todo lo que había aquí Está hecho Vale Muy bien Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm Eh, soy simbosta en todas partes Me pongo a ser una religión De alguna parte del país Bueno Hay gente que vota a Vox Ya digo Cosas más raras hay Tito, tito Tito, tito Vale, a ver Ah, sí Mira ahí Eso está cerrado Puedes hacerlo de una Yo siempre me esperaba una Esto está cerrado Este hombre nadie dice nada Al respecto Y aquí están los botones Uf, ni me acuerdo Cómo se hacía esto Por suposición En realidad El rojo tiene que ser así El verde tiene que ser así Y el azul Tiene que ser Así Anda Me equivoqué El rojo está bien puesto Seguro El verde El verde no Así El verde va así El verde siempre me ha hecho gracia No hace falta saltar Hola Ouf, casco de lignes No Get away Calme down Everything is going to be just fine My name is Leon I'm under the president's order to rescue you What? My father? That's right And I have to get you out of here Now come with me Casco de personage It's Leon I succeeded in extricating my subject Good work, Leon I'll send a chopper over right away Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village The chopper will pick you up beyond there Got it I'm on my way Me hace gracia lo de ¿Cuántos helicópteros? Eh, sí Blah, blah, blah ¿Cuántos helicópteros llegan a mandar en este juego? Muchos Pues eso, ahora me tengo que preocupar de la niña esta Todo el mundo odia a Ashley Porque lo decían así Así como Oh, no puedo ¿En serio? Vaya Vaya, sí, sí que puedo Pero A ver A ver Momento de ordenar Ah, es que no se Creo que no se pueden Es que no se pueden girar Ahí está Hala Vaya, hombre Ay, cómo se giraba Hay una manera de girarlo seguro No da igual Tampoco combinar con esto y ya está Luego me van a faltar hierbas Por todos lados Pero bueno También había aquí un punto con el cual Con la Mira ¿En serio? ¿Lo ha dicho? ¡Anda! ¿En serio ocurre? ¿En serio? ¡Anda! Pues eso es Pues eso hay que ser nuevo No se ve que si la punta os decía eso Vean un tiro, Leon Da igual que videojuego Ocurra que te presenten al malo delante Siempre ataca Eres Bill Murray No me mientas ¿Qué dices? Si en realidad El que gana es chino Mata Vaya a un ministro chino Verás lo que ocurre ¿Por qué? León Send her back No No León Creo que ellos dispararon algo en mi cabeza ¿Qué hiciste con ella? Solo nos plantamos un pequeño Un saludo Oh Hay una mierda Cuando se vuelve a casa Con su padre Pero Pero, antes de eso, pensé que me iba a pagar con el presidente por alguna donación. ¿Crees o no? Tiene bastante dinero para mantener esta iglesia en la que se va y a correr. ¿Cuántas horas? Tarda en proliferar la plaga. Es que en realidad era tan fácil como, en vez de atar a Leon a una silla, lo atas con... No sé, es que no sé. Le cortas una mano y se acabó. Se ha muerto la niña esta ya, ¿eh? Saler sigue ahí, lo sabéis, ¿no? Está ahí, de pie. Tranquilo. Vale, sí, guardamos y se acabó. Ala. ¿Puedo? Gracias. Ala. Próximamente más. Un saludo de todo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Și... .